La gente tiene mala memoria, pero yo no tengo mala memoria. En el año 2003, en marzo o en abril de 2003, tres muchachos de la raza negra de La Habana se secuestraron a la lanchita que iba de Casablanca Regla y el viaje fracasó en alta mar y fueron remolcados al puerto del Mariel y allá Fidel Castro les prometió que si respetaba la integridad física de los secuestrados, él iba a perdonarles la vida. Y ellos, confiando en la palabra de Fidel Castro, se entregaron, le pusieron las armas que traían, unas pistolas y unos revólveres ahí, y lo llevaron a Villamarista y de ahí le hicieron juicio en Carmen y Juan Delgado y en nueve días lo fusilaron. Y Fidel Castro no cumplió la palabra y no cumplió nada. Y hubo una protesta mundial y los intelectuales cubanos firmaron a favor de que estuvo bien hecho haberlos fusilado en ese juicio sumario que duró nueve días apenas. Y entre los firmantes estaba Silvio Rodríguez, que hoy está reclamando porque le echaron, le están pidiendo seis años, le echaron a un muchacho ahí, un probador o un músico, no sé, seis años. ¿Cuándo fue que el señor Silvio Rodríguez se enteró de que en Cuba gobierna un clan? Que dice que una piñita así reducida controla los destinos de la nación y no permite que pase nada. ¿Cuándo fue que Silvio Rodríguez se enteró de esto? Porque él estuvo en Luma preso. Entonces, si no se enteró en el año 62 y tuvo que enterarse en el año 2022, le pasaron 60 años para arriba. Y entonces, y con esta componenda de cómplice es que esta tiranía ha gobernado hasta hoy. Ahí está la mujer del personaje este que gobierna Cuba. Hace falta que se den un respetón. Oye las palabras de la primera dama de Cuba. ¡Qué decencia! ¡Qué caché! ¡Qué arte! ¡Qué clase tiene la primera dama de la República de Cuba! ¡Respetón! ¡Háblate! ¡Respétate! ¡Date un respetón! ¡Date un abrazo! Ese es el lenguaje vulgar de la chavacanería propia, de la marginalidad, de los barrios insalubres y de la gente del bajo mundo, de cualquier sociedad, en este caso la nuestra. Esa es la primera dama de la República. O se forta que se den un respetón. Una mujer que en vez de tener un lenguaje educado, decente, correcto, que es la figura de la madre del hogar que se extiende a lo largo y ancho de la República, como ejemplo, como fue el caso de Michelle Obama, o de Angela Merkel y de todas estas mujeres que de una forma u otra son influencers dentro de sus sociedades. Más ella, perdón, como primera dama de la República, esposa del presidente. De facto no, puesta a dedo no, pero presidente al fin. Con eso cuenta el pueblo de Q. Esa es la esposa del guapo del barrio, a la gallo, a los revolucionarios, a matar y embarrilar. Eso es lo que gobierna Q. El comunismo se nutre de eso, de vago, de reprimido, de frustrado, de personas atrapadas en sus conceptos, en sus preconceptos, frustrados, mediocres, intelectuales que nunca han escrito nada, ni siquiera un poema, pintores de brocha gorda que no vendieron siquiera ni un garabato surrealista en una plaza pública. De eso se nutre el comunismo, de escritores frustrados. Y así, todas esas cosas van a desembocar en las aguas negras de la sociedad y dan lugar a la cloaca fétida del comunismo. Así se comportan, así son ellos. Y ahora Silvio Rodríguez pidiendo justicia, apelaciones al Supremo de la República porque según él es muy injusta la condena del muchacho trabajador este de Lai, de Nali, no sé cómo se llama. Así son estos comunistas. El mismo hombre que hace 19 años atrás perdón, firmó para que Fidel Castro fusilara a aquellos tres hombres entre los cuales estaba alias Papón el Visco como se le conocía que jineteaba ahí en el parque central de La Habana que yo lo conocí. Que los fusilaran estaba bien hecho porque había que dar un escarmiento había que dar en la República. Y así es el comunismo. Eso es lo que tenemos nosotros como intelectualidad, como profesionalidad y como máxima dirección política y social. No que a este país lo gobierna un clan y desde cuándo tú te enteraste de que lo gobernaba un clan o tú creías que era una democracia. Cuando te cayeron a palo en Luma que te daban con cabillas entorchadas en tira o con gajos de marabú o palos de aroma con espinas, no te enteraste ahí de lo que era el comunismo que te llevaron allá por hippie y por trovador porque no te gustaba ni pelarte ni bañarte y te comía lo que te encontraba en la calle y andaba con una guitarrita guitarrita, perdón, escribiendo y componiendo y cantando canciones de vanguardia progresista en la sociedad revolucionaria que Fidel Castro implementaba y por eso fuiste a dar al tanque dos años para la agricultura en Camagüey ¿cuándo fue que te enteraste de eso? ¿cuándo se enteró de eso? Retamar Abel Prieto Varela Milanet ¿cuándo se enteraron de eso? Alfredo Guevara que por homosexual siempre fue discriminado en Cuba pero como era amigo de Fidel Castro de la universidad entonces tenía un lugar en el parlamento si no eras amigo de Fidel Castro estaba liquidado como la vez que cuando los parametrados pues los parametrados en Cuba eran un grupo ideológicamente marginado en el ministerio de cultura y en la sociedad mujeres machorras mujeres machotas hombres afeminados bailarines del mamé que eran muy blanditos todos esos estaban parametrados dentro de la parametración y llegó un momento que cepillaron el ballet al punto que Alicia Alonso tuvo que ir a ver a Fidel Castro y decirle bueno búscame hombres bailarines y no hay problema ninguno y al otro día y al otro día tenía restituidos los bailarines del ballet nacional de Cuba porque los habían parametrado y en la parametración o sea en los parámetros estos socialistas esto era muy debilucho o eran mujeres muy fuertes y muy bravuconas para ser féminas eso es el comunismo y así pasa todo y ahora viene el paquetazo grande ahora viene el bueno de verdad perdón perdón ahora los directores de las empresas excepto el detergente y el aceite y cuatro boberías pueden poner el precio que ellos quieran a discreción para que las empresas sean rentables ya tú te puedes imaginar eso se llama paquetazo ellos dijeron que el cimiento de su economía era la empresa estatal socialista y que había más de 500 empresas que habían entrado en pérdida para hacerlas eficientes tienen que cobrar lo que sea de lo contrario tienen que ir a la quiebra ya te puedes imaginar la que viene ahora ahora vas a cobrar por un pomo de champú por un pomo de suavizador de 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 pinaroma de pinolín de todas esas cosas de una escoba de trapear un aragán lo que ellos le den la gana ¿por qué? porque si no la empresa no es rentable económicamente ya te puedes imaginar lo que viene otro paquetazo más que no podrá soportar la exigua famélica enflaquecida y anemia economía del cubano de a pie que ya no haya que hacer para sobrevivir han recurrido a todo y han tocado fondo en todo para escapar del infierno socialista al punto que el otro día vi que una familia sacó en un osario todos los restos de los muertos familiares los guardó en una caja y pusieron en venta el panteón en 10 mil dólares en el en el cementerio de Colón para coger esos 10 mil dólares e irse hasta el panteón la última morada de sus muertos el cubano la está vendiendo para escapar del infierno ya te puedes imaginar cómo está la cosa en el paraíso revolucionario y qué concepto social tiene el pueblo de Fidel y Raúl que hasta los panteones el último lugar de descanso de un muerto los perturban en su tumba los sacan de allí se los llevan consigo a su hogar sus restos en un osario y venden el panteón para que los vivos puedan partir a mejor vida porque en el paraíso están condenados a muerte en el paraíso Gracias por ver el video.